SONIDO CHI-CHI-CHI-CHILER En el gramento, en la noche oscura se oye un lamento Es el rumor del viento, del viento y yo Es el rumor del viento, del viento y yo Es el rumor del viento, del viento y yo Es una voz matizada de colores y de amónicos cantos soñadores Es una voz matizada de colores y de armónicos cantos soñadores Estás escuchando fusión de ritmos Del viento y yo, del rumor del viento Del viento y yo, del rumor del viento Del viento y yo En la lejanía, en el 200 En la lejanía, en el 200 Una negra linda, que su instrumento Una negra linda, que su instrumento Es el rumor del viento Del viento y yo Es el rumor del viento Del viento y yo Es el rumor del viento Del viento y yo Sonido Cielo De San Luis Potosí, México. En la noche oscura, se oye un lamento. En la noche oscura, se oye un lamento. Es el rumor del viento y yo.